Hoy voy a hacer un mouse de cartón Si, como el video pasado llegó a la meta de likes que yo había pedido Vamos a hacer el mouse de cartón Además que va a quedar super fachero con el teclado, ¿no? Como base del proyecto voy a usar este mouse Es un mouse genius, normal de toda la vida Pero tiene un poquitito de color, ¿ok? Esto lo hice hace unos años, entonces la cagué y la dejé así Por acá tengo las plantillas, ¿ok? Para hacer... Ok, esta vez voy a intentar nuevamente grabar esto de doble cámara Espero que esta vez salga bien Acá tenemos la Canon con el Rode grabando hacia la mesa Ok, acá tengo unas plantillas donde voy a recortar todas las cosas para hacer el mouse Si se preguntan por el mouse que inspiró a las formas de esta versión Fue el mouse que veremos el próximo video Ok, ahora sí Básicamente necesitaba esta tira para hacerlo alrededor Y después esto encaje arriba como si fuera una tapa Si se dan cuenta, este mouse tiene la parte de abajo y la parte de arriba Esto se separa y entonces después lo puedes unir y así En esto es lo mismo Vas a poder tener la parte de abajo y la parte de arriba Y si quieres puedes cambiar la parte de arriba incluso Va a ser una especie de transformer de cartón Ok, ahora sí vamos a pegar esto Bueno, acá tengo la base del mouse Ahora toca ponerle esto alrededor Y empezar a hacer la parte de arriba Para después moldear los clics y todas las cosas Parece muy complicado pero en realidad no lo es Es muy fácil Son muy pocas cosas pero puede fallar todo Entonces me estoy centrando lo más posible en hacerlo Esperemos que todo esto no sea un desastre Ok, vamos a hacer esto así Y vamos a pegarlo acá atrás Ok, lo más justo posible Ok, lo más justo creo que va a ser pegarlo de nuevo Pegarlo nuevamente Esto se va a moldar a esto y listo Ok, la otra cámara ya se quedó sin batería Entonces voy a tener que usar esta Perdón por el audio Ya tengo esto así Entonces lo que voy a hacer ahora es ponerle la parte de arriba Eso le va a dar un terrible cambio al mouse Ok, la cosa es ir pegando esto Hasta que quede todo bien parejito por todos lados Y que esto sea una tapa para el mouse Algo que había hecho antes con el cartón Era doblarlo todo Entonces no tenía problema con la curvatura Y ahora la cagué porque no lo hice Entonces voy a tener un pequeño problema Al hacer las curvaturas y todo eso Antes lo que había hecho era como alisar el cartón Para que quede bien Esto acá solamente es para pegarlo un poco Para que tome la forma Después sacar esto y pegarlo todo bien Ven que se ve tipo todo puntitos así negro Eso no tendría que ver Y además todo esto lo voy a recortar Pero lo voy a hacer después de pegar todo por dentro Esta parte de acá es donde ponen los dos cartones Entonces sí le puse mucho Ahora tengo esto que parece una cosa muy fea Parece un Tesla Model S o algo así Después tenemos esto Tenemos esto para hacer las cositas del mouse Tengo que desarmar el mouse Ok por acá tenemos el mouse Vamos a desarmarlo por acá abajo Sacamos esto Le sacamos la ruedita que no la vamos a usar Esto va a ser un mouse sin scroll Por ahora le sacamos el cable Ponemos esto acá Esto acá Ponemos esto así Y hacemos esto Ok básicamente acá tenemos esto Y vamos a hacer los botones Ok los botones irían como por acá Ok acá tenemos el primer switch del teclado Y el segundo switch tiene que estar acá Ok ya tenemos el mouse acá Y como ven Hace click Todavía falta pegar esto Pero hace click Voy a pegar esto Y el mouse estaría completo Al menos en funcionalidad Le pondríamos el cable por adelante Y ya estaría funcionando Pero voy a intentar que quede un poquito más lindo Acá le voy a poner pegamento Intentando que quede fijo Y este también Sacamos todo Pegamos Se supone que quedaría fijo Ok yo ya me imagino jugando counter con esta bestia Es literalmente el mejor mouse de la vida Ok acá tengo el mouse casi terminado Este diseño no tiene ni los de Razer Mira esto Es un mouse bastante básico Y como digo no tiene ruedita Entonces es un mouse sin scroll Ok hace clicks bastante bien Para decir que lo hice de cartón y así nomás Está bastante bien Ahora tan solo falta sacar el cable por acá adelante Y listo Igual y también le hago algún diseño O algo por el estilo No lo sé Acá tenemos al mouse pronto Es el mejor puto mouse de la vida Por ahí tenemos a mi PC Y vamos a probar el mouse en CSGO Pero antes Quiero hacerte acuerdo que te suscribas Y además que le des al like a este video Si este video llega a 20 likes Este mouse se puede convertir en el mouse más gamer de toda la vida El mouse de cartón mejor construido de todo el mundo Quizás si estoy exagerando un poquito Pero así va a ser Va a ser el mejor mouse de toda la vida Ok yo estoy en CSGO con el mouse de cartón Estoy con el micrófono de un celular Después se me escucha como la mía No lo tocas Ok Pa' casa PT Pa' casa Pa' abajo Puta me quedé sin bala Abajo Concha ahí está abajo Abajo Lo que tiene es que desliza un poco Un poco mal Pero después todo bien Si el mouse que tuviera adentro Fuera más caro Ahí sí sería El mejor mouse del mundo Pero Adiós Recarga hijo de puta Abajo 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 La triple Uy se me están regulando los monitores míos Abajo 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 Uy me mató el otro hijo de puta Abajo 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 Ok ahora la conclusión de este mouse de cartón Desliza Desliza Más o menos Habría que hacerle sliders o algo por el estilo Porque si que se escucha rascoso Después de eso Bastante bien Después los clics y todo eso Siguen funcionando De 10 Y vamos a probar Que tal queda El setup De cartón Sacamos el mouse Sacamos El tablado Agarramos esto Por acá Y si Esta tecla obviamente no está al 100 Se me cayeron la mitad de las kick ups Así que iría el Mr. Setup de cartón Se me acaba de ocurrir una idea Listo Hashtag humildad Mira sus periféricos amigos Más de mil dólares invertidos ahí El mousepad delata la calidad Simplemente Épico Y bueno Hasta acá todo Ya saben Revienden esto Porque se pueden venir cosas Más épicas Chau 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 Chau